¿Dónde está tu autoridad, güero? No, ahí está. ¿En dónde está ese peso de experiencia? Yo lo hubiera dejado. Yo también. Es que se chingue el brazo. Para eso se le paga al señor. Ya no voy a ser mi madre. Amigos. Sí, amigos. Podcast de Tudem. Bienvenidos. Esto es, amigos, podcast de Tudem con Henry, José Bicentenario y su servidor. Una semana llena de deportes con mucho, pero muchísimo para platicar. Henry, Walker Bueller tiró juego, juego completo. El primer juego completo de la temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño Pepe. ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto. Sí, superando los 100 lanzamientos, inclusive, Walker Bueller. Y bueno, pues, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Sabemos que ya es un béisbol completamente diferente al que se veía hace algunos años, pero es algo interesante. El draft, que depende de cuándo escuchen esto. Digo, salen esos podcasts los miércoles. Entonces, bueno, jueves a las 7 de la noche a través de Tudem tenemos la primera ronda del draft. El viernes vamos a tener la misión de 9 y 10 de la noche. Y el sábado, porque Pepe lo pidió de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, bueno, estaremos con ustedes platicando acerca del draft de la NFL y, bueno, pues, el básquet que está bueno, en fin. Exactamente. Y la fórmula 1 que Checo Pérez logró meterse en segundo lugar, Pepillo, y Verstappen en primera. Así que, ¿qué hacen el 1-2 de Red Bull? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, Enricón. Qué gustazo estar con ustedes. Sí, sí, la verdad que el 1-2 de Red Bull en la pista de Imola en Italia y que, pues, luego, luego, recuerda uno que ahí fue donde sufrió ese terrible accidente y murió Ayrton Sena da Silva en esa pista, en el Gran Premio de Imola, así se le llamaba en aquel tiempo, 1994. O sea que se van a cumplir 28 años el próximo primero de mayo. En la zona Tamburelo, ¿no? En la curva Tamburelo que ahora está totalmente modificada, nada que ver con aquel riatazo que se acomodó y que llamó muchísimo la atención porque Ayrton era un tipo que siempre estaba muy pendiente de las condiciones, ¿te acuerdas? De seguridad de los autódromos, pero ese día no sé, como que le latía que se lo iba a cargar gestas, no sé qué pasó, pero sí lamentablemente murió cuando apenas estaba estrenando en la escudería Williams. Y, bueno, y del otro que murió del Roland Ratzenberg, que nadie se acuerda, pero peló gallo el día anterior. Exactamente. Sí, pero bien por Checo y bien por Max Verstappen que le pegaron a los Ferrari. Bueno, pues hay un montón de temas. ¿Con qué quiere empezar, señor Burak, por favor? Con lo que ustedes quieran. Pues el rap de la NFL. Me parece muy bien. Que va a ser en Las Vegas, donde se iba a realizar hace un par de años, pero que por la cuestión de la pandemia ya no se puede llevar a cabo ahí. Van a poner su alfombra roja ahí por donde está la zona de las fuentes del Bellagio. Y el rap que va a ser... ¡Tú esterruño, chiquitín! Yo no sé, mandaron a Valeria y yo aquí me quedé. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Así de plano? Sí, Valeria va. ¿Y dónde está tu autoridad, güero? No, ahí está. ¿En dónde está ese peso de experiencia, verdad? Pues sí, y el rap que va a ser en el Allegiant Stadium. Y bueno, pues vamos a ver qué equipos son los que se arman mejor. No hay que olvidar que Jacksonville tiene la primera selección. Entonces se supone que van a ir por Hutchinson, que es un línea defensivo muy bueno. Otra vez Jacksonville tiene la primera selección, después de haberse llevado a Trevor Lawrence el año pasado. No es una generación que tenga a tantos mariscales de campo. De hecho, podría haber uno, quizás dos máximo que fueran tomados en la primera ronda. El año pasado fueron cinco. Entonces, pinta interesante el asunto. Por cierto, y ahora que mencionas de los corebacks, pues tampoco hay mucho corredor, tampoco hay grandes receptores. O sea, parece que este va a ser un draft totalmente cargado hacia el lado defensivo. Por supuesto, sí, de lineeros defensivos, de apoyadores, de jugadores defensivos secundarios, más que en las ediciones anteriores. Porque sí, lo que dicen de los mariscales de campo, pues ahora sí que no es tanta la baraja así de surtida de elementos así que llamaran la atención de Relumbrón como el año anterior. Pero si no mal recuerdo este muchacho, Pickett de Pittsburgh, parece que pinta bien para poder irse en la primera ronda. Y hay un joven que se llama Malik Willis de la Universidad Liberty, que pues no le hacen mucho caso, pero según lo que se ha dicho de que es un tipo con un brazo muy poderoso y que corre y requete bien, que a lo mejor también pudiera ser una seleccionada. Fíjate que evidentemente cada equipo sabe cuáles son sus necesidades, en dónde se tiene que reforzar, en dónde tiene que buscar. Pero a mí me parece que al no haber esta posibilidad de llevar a un coreback franquicia, que te cambie el rostro del equipo, etcétera, etcétera, me parece que se pueden dar algunos cambios antes de que se realice el reclutamiento colegial. Pues mira, está la situación, e insistimos, estamos grabando esto en martes, pero existe lo de Divo Samuel, que aparentemente se quiere ir, ¿no? De los 49. ¿Y ya no quiere ser corredor? ¿Ya nada más quiere ser receptor? Bueno, esa puede ser una de las teorías, porque he escuchado gente en comentarios que hacen muy legados a la NFL y la verdad es que no saben, o sea, por qué. O sea, no saben si es porque está molesto por el dinero que le dieron a Bosa y que él quisiera también más dinero, o el hecho de que ya no quiera estar en California y que quiera vivir cerca de las Carolinas, que es de donde él es. La verdad es que es una situación en donde, pues, mucha gente lo sabe. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Jimmy Garápol? O sea, el mercado para Garápol se ha cerrado, y eso que estás hablando de que San Francisco se quiere deshacer de él desde hace dos años. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar también con Baker Mayfield? O sea, para estas alturas, pues supuestamente ya debía estar en algún otro lado, y quizás venga después del draft. Pero bueno, equipos que podrían tener un coreback que llegara Carolina, que tienes a Sam Darnold, pero bueno, así como que... Y por otro lado también Seattle, que ya se fue Russell Wilson, como lo sabemos, y que tienen a Drew Locke ahora que llega de los Broncos de Denver. Esos son los dos equipos que se ven como posibilidades. Ahora, ¿te llevas a Garápol, que es caro y ya de una edad mediana? ¿O te llevas a Baker Mayfield, que sabemos que tiene un carácter medio atravesado y que no le sube agua al tinaco? Porque hace cada declaración que debía ser mucho más cuidado, yo no sé si por la gente que lo representa, o él debía callarse, pero dice demasiadas estupideces. Pero pues yo creo que son las dos ventanas que existen, Carolina y Seattle. Sí, y soltar, a lo mejor no la primera selección colegial con Jacksonville, pero sí, Jets se ha especulado que podría soltar su primera selección. Detroit también se ha especulado que podría soltar su primera selección, pero a cambio de qué, ¿no? Claro, pues es que, bueno, los Jets solamente ganaron cuatro juegos la temporada anterior y los Leones de Detroit ganaron tres, igual que los Jaguars de Jacksonville. Muy mala suerte de Detroit el año pasado, también lo recuerdo. O sea, con un poquito de suerte hubieran ganado seis o hasta siete juegos. Tienes razón, sí, sí, sí. Aquel encuentro contra los acereros, ¿no? De que terminó en tiempo extra, empatado. Empatado, claro. Pero sí, sí, les faltó un poquito nada más para llevarse victorias. Pero a mí lo que me ha llamado también mucho la atención ha sido lo de Divo Samuel. Tengo entendido que entra a su último año de contrato, de novato, pero pues él aspira a una extensión fuerte y la verdad lo que hizo la temporada anterior Divo Samuel fue el mero mero de la ofensiva de San Francisco. Porque se acuerdan que tuvo San Francisco un bajón muy prolongado y después se empezó a levantar muy fuerte y gracias a esa ofensiva terrestre que encabezaba precisamente Divo Samuel. Y bueno, cuando perdieron el juego de playoff estaba llorando Divo Samuel y todo este asunto. Pero la verdad es un jugador importantísimo que pienso yo que San Francisco lo debe de firmar a lo que sea. Pues mira, ya veremos qué pasa. Como dice Henry, todavía faltan pues un par de días para que llegue el draft, sobre todo la primera ronda que es en donde hay mucha negociación. Y ya veremos qué decisiones toman cada uno de los equipos. Que pues es, la verdad es que es una locura, ¿no? O sea, analizar tantos jugadores. El otro día estábamos platicando, ¿con quién estábamos platicando, Henry? Con el Kikín. Con el Kekis. Exactamente, estamos platicando de cuántos jugadores salen, llegan a la NFL en el reclutamiento y qué porcentaje, que es altísimo, se queda afuera. Se queda afuera, ya no tiene chance de seguir su carrera a nivel profesional. Bueno, a lo mejor en el fútbol arena o ahora en la USFL que está empezando a revivir. Pero son unos cuantos realmente los que llegan al profesionalismo, ¿no? Pues es que son 259 los que se seleccionan. Pero también hay que recordar que hay muchos que son seleccionados que no lo hacen. Y hay muchos que llegan como agentes libres a probarse a los campos de entrenamiento y se quedan. Porque la competencia es muy fuerte y no nada más entre los novatos ya sean seleccionados o agentes libres, sino también con muchos veteranos. Y por ello es que no nada más es la cuestión de las lesiones, sino que también es por esa competencia tan bárbara que se da, que la carrera promedio de un jugador en la NFL es de 3-4 años. Así es. Así, nada más. Es cortita. Entonces, pues sí, hay muchos chavos que salen de las universidades y que buscan alguna posibilidad y que no la van a encontrar. Y cuando se dé el corte, cuando los equipos tienen más de 90 y tantos jugadores cuando inicia la pretemporada, y que para cuando arranca la campaña debes tener 53, pues nada más saca cuentas, pues son casi 1.500 los que se quedan sin chamba. Y esos fueron elegidos. Bueno, elegidos o no, que llegaron como gente libres. Quiero decir, fueron observados y lograron, digamos, ponerse el uniforme. Imagínate los que no pudieron ni siquiera eso. Son miles y miles y miles. Claro, y por eso también es importante ahora que en la pretemporada, que se redujo de cuatro a tres partidos, pues también hay menos posibilidades para lucirse con los entrenadores o para llenarles el ojo. Sí, o sea, la famosa noche del turco, ¿no? Cuando... Ya bailaste. Adiós, Nic. Después el entrenador en la oficina y no olvides tu libro de jugadas. O sea que a volar, ¿verdad? ¿Han visto la serie Hard Knocks? No. ¿No? No, yo tampoco. Pues tienen que verla. Es de HBO y es bueno, a lo largo de los años la han hecho. En donde siguen a los equipos, bueno, primero era durante la pretemporada y ahora están haciendo también la campaña regular. Y entonces, pues tienen cámara, pues siguiendo a los jugadores y también en la oficina del entrenador. Y viene justamente ese momento en donde, pues... Y pues que van ahí con el entrenador y... Y les cortan la cabeza. Y adiós. Sí, sí, sí. Oye, pero ahora del toc, 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 me acordé de hace poquito, volví a ver la película de Vince Papali. Qué buena película, ¿no? De que él llega a tocar la puerta, que jugaba en la calle con los cuates y era cantinero y resulta que va superando los cortes y se queda con el equipo, con las Águilas de Filadera. En equipos especiales, con Mark Wahlberg y que se llamaba Invincible. Ándale. Y que Dick Vermeer, el entrenador de aquellas áreas. Exactamente. Y él pensaba que lo iban a mandar a volar y no. Y se quedó y estuvo, ¿cuántas? ¿No? Tres, cuatro temporadas con el equipo. Vince Papali. Pues como dice Enrique, lo que dura un jugador del NFL. Sí, sí. Normalmente, digo, evidentemente, las grandes estrellas y libran las lesiones, pues se quedan muchos años, pero el promedio es bajísimo. Es más, creo que no llegan ni siquiera a tres, ¿eh? Creo que es como dos y fracción, porque, sí, la competencia es muy brava y obviamente las lesiones son tremendas, ¿no? Bueno, ¿recuerdan entonces a nuestros amigos de las transmisiones de TUDN? Exactamente. Jueves a las siete de la noche, con toda la primera ronda. El viernes estaremos de nueve a diez de la noche y el sábado de once de la mañana a una de la tarde. ¿Vas a asistir, Pepillo, o te va a valer? ¡Aso, Vitor! ¿Por qué tienes ganas de estarme exhibiendo? No, 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 nada más quiero saber si... Aquí estamos, hombre, si somos soldados, oye. Somos soldado raso. Pero bueno, yo creo que nos vamos a divertir con esta onda del draft. Sí, cómo no. La verdad, es muy divertido y además, bueno, imagínense nada más la preparación que tienen que hacer para esa transmisión con la cantidad de jugadores. Obviamente, en primera ronda, pues ya más o menos saben cómo va a estar el tema, ¿no? Pero ya cuando vienen las siguientes rondas, tener preparado material de esos jugadores está muy cañón. Pues sí, son meses y meses y meses de preparación. Sí, sí, sí. Y luego ya cuando le llegan la tarjetita al comisionado que va a dar el nombre del jugador, luego hay uno que otro güey que se adelanta a decir... Pero bastante güey, ¿verdad? Antes que el comisionado. Pero la gente en las transmisiones en el 99.9% de las ocasiones, aunque ya sepan quién es, pues guardan silencio y entonces se espera a que venga el anuncio de parte del comisionado. Para que prevalezca el misterio, ¿verdad, Diego? La expectación. ¿Por qué recordé a tú ahorita? No sé por qué. Y yo no sé por qué me acordé de Schultz. Yo también me acordé. Bueno, béisbol de grandes ligas. Antes de que abras tu baúl, mi querido Pepillo. Béisbol de grandes ligas. Miguel Cabrera. Ajá. Tres mil imparables. Finalmente llegó el venezolano. Se cumple, bueno, uno de los grandes requisitos para aspirar al Salón de la Fama. Tiene números para el Salón de la Fama, sin duda, Cabrera. Y estaba yo recordando, cuando empezó la carrera de Miguel Cabrera, muy delgadito, con los Marlines de Florida en ese entonces. Y además, un megaprospecto. Y además, entró y prendió fuego. Fue realmente, desde el principio, un pelotero muy importante, muy buen defensivo, extraordinario bateador. Ya en esta época del béisbol, pensar en un bateador de 300 es raro. Es muy raro. Ajá. Y la carrera muy larga de Miguel Cabrera es de un pelotero, sí, con poder, pero además de 300 de porcentaje. No, bueno, nada más hay tres jugadores en la historia con tres mil hits, 500 home runs y 300 de porcentaje. Son Hank Aaron, Willy Mace y Miguel Cabrera. Imagínate. O sea, ¿en qué lista se encuentra? Son 33 los que han llegado a tres mil imparables, pero por ejemplo, Babe Ruth no llegó a los tres mil hits. O Barry Bonds no llegó a los tres mil hits. Entonces, también me parece que es una cifra importante. Es el séptimo latino que lo hace, es el primer venezolano. Y bueno, pues va a llegar a Salón de la Fama sin discusión. Dijiste Hank Aaron. Y Willy Mace. Y Willy Mace. Qué barro. Qué club más electo, ¿no? Pero de la galería de élite, definitivamente. Miguel Cabrera, y ahora que lo recordabas, Toño, pues lo tuvimos en esa serie mundial del 2003 con los marlines. Claro. Sí, sí. Cuando George Beckett los blanqueó a los Yankees en el sexto juego, y además en Nueva York, para llevarse la serie mundial. Y ahí estaba un joven, Miguel Cabrera, que después con los Tigres de Detroit se apuntaló como una gran figura. Y pienso que, además de todos estos logros tan importantes de Miguel, pues el hecho de ganar la triple corona de bateo, que la ganó hace 10 años, más o menos 2012, y algo que no se lograba desde Carl Jastrzemsky en 1967. Entonces, no cualquiera se lleva la triple corona de bateo y lo hizo Miguel. Sí, es una leyenda, sin duda, del béisbol, ni qué decir de la pelota venezolana, ¿no? Como dice Enrique, es el primero que llega a 3.000 imparables hablando de jugadores venezolanos, y vaya que han tenido talento, ¿no? Un talento extraordinario. Pero bueno, fue un momento muy grato, emocionante, sin duda, para Cabrera, para los Tigres de Detroit y para el béisbol latino en general. ¿Y lo de Walker Bueller? Pues una ravesa, vamos, que un pitcher llegue tan lejos en un partido que lo complete con más de 100 lanzamientos y que además tu manager sea Dave Roberts. Exacto. Esa fue la clave. Exactamente. A ver, ahora explícame la lógica de Roberts. ¿Por qué sí deja a Walker Bueller trabajar 108 disparos y por qué sacó a Kershaw cuando llevaba 80 lanzamientos y le faltaban dos innings para lanzar el perfecto? Pues es que Walker Bueller no tiene el historial de lesiones porque no era la primera apertura de la temporada de Walker Bueller como si era la primera apertura de Clayton Kershaw. No puedo creer que Enrique siga defendiendo a Dave Roberts. Y además le cae gordo a Dave Roberts. Sí, sí, sí. No me cae gordo, me cae gordísimo. Pero es que sí lo entiendo. Enrique estaba para hacer historia. Pues sí, también hacías historia lastimándote en tu primera apertura y vete a saber hasta cuándo vuelves a lanzar. Pero esa es una especulación. Bueno, esa es una especulación. Estás especulando. Hay una cosa, Toño, que se llama hay una cosa que se llama precaución. Entonces, entonces no te pongas el cinturón de seguridad cuando vas en tu coche porque estás especulando que podrías chocar y que te podrías salir por el parabrisas. No, no, no. Iba a ser historia. Iba a ser historia. Oye, el EJR ese día estaba de verdad que creo que nunca lo había visto tan controlado dominaba pero con una facilidad. La curva que tenía ese día. No, no, no. Estaba brutal. Estaba la verdad para seguir y poder lograr ese juego perfecto. Ya ha sido tres veces Sayon ya tirado juegos ingenio carrera. Cuando estaba sano. Ahora, su apertura más reciente había sido en octubre y lo más que había lanzado en un juego de estos de pretemporada eran 65 lanzamientos y no hay que ver que estuvo fuera todo julio y todo agosto de la temporada y después de eso su contabilidad de lanzamientos fue muy baja. Yo lo hubiera dejado. Yo también. Es que se chingue el brazo. O sea, para eso se le paga al señor. Ok, pues sí. Al fin no es tu brazo. Ah, pero ya. O no, no es tu espalda. O sea, Kershaw tendría que haberse puesto ahí por lo menos poner cara de enojado cuando me dijeron que ya no seguía un juego perfecto por Dios santo. 23 juegos perfectos en la historia del béisbol. 23. O sea, ya habían quedado en una cifra de que vaya a platicar con él y decir, oye, qué onda, cómo te sientes, le sigues o qué, no. Algo así. Pero ya, ya cumpliste, órale, a volar. Los jugadores no están para tomar decisiones. O sea, sí entiendo que a lo largo de los años ha habido pitchers, me acuerdo una vez, Mike Musina, creo que Joe Torre que lo iba a sacar y lo mandó a volar. Pero, ¿no te acuerdas el pitcher este, el de, ay, hombre, de los Mets de Nueva York? Estaba en la serie mundial. sí, 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 este, el Dark, ¿qué decían? el Knight, este. Sí, sí, sí. Ah, el Caballero de la Noche que no nos acordamos de su nombre. Que fue el que, que estaba a punto de ganar ese juego, que fue el decisivo contra el Kansas City. Ay, que ya cambió de equipo. No, ya, Y que estaba con Cincinnati también. sí. Y el manager que era Terry Collins y nosotros decíamos, no, claro, que se quede y no sé qué tanto. Y la gente. Y se quedó y le partieron el hocico. Y le cayeron a palos. El Caballero de la Noche, sí, le decían. Pero, bueno, ya era un gran picha. Pues ahí, búsquenle, es que yo estoy cargando mi celular. Búsquenle tanto. Bueno, señor. Vamos a buscarle bien. Pero, ya, ya, ya abríe, para que usted lo busque, señor, usted que es tan hábil en ese tipo de circunstancias. Mientras tanto, les pregunto. Primero, ponle crédito, Pepe. Uy, con razón del otro día que te quería agarrar internet a Agustín Castillo no le funcionó. ¿Qué pasó? Se fijan ustedes cómo me tratan los señores. Honradamente, qué poca madre, de veras. Oye, ponle crédito. Pero, pero, este. No, pero a final de cuentas el Agustín, sí, sí, tomó de mi teléfono. Me dijo que no le funcionó. Ah, pues entonces, por güey, ¿por qué no? No lo supo poner. Matt Harvey, ¿no? Sí, 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 Matt Harvey. Correcto. Pero sí, que el caballero de la noche. Saldada. Matt Harvey, qué buen pitcher y qué pena que las lesiones no lo dejaron. Luego fue un cuesta abajo tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, les iba yo a preguntar, ¿cuántos juegos completos creen que se lanzaron el año pasado? Entre todos los pitchers. Entre todos los pitchers, de las grandes ligas, ¿cuántos juegos completos? ¿Qué habrán sido? ¿Unos 10? No, no, no. ¿No? No, 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 ¿Tantos? O sea, aunque fueran combinados. No, 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 juegos completos. Juego completo. Juego completo. Acuérdense que hubo varios sin hit ni carrera. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, es cierto. ¿Fueron qué, siete? Sí, aunque hubo por ahí algunos combinados. Algo no combina, pero ¿qué sería? ¿Cuándo mucho? ¿Qué serían unos 15? No, no, fueron 50 juegos completos. ¿Incedió? 50 juegos completos y el equipo que más juegos completos tuvo, el año pasado, fue Filadelfia y el pitcher que más juegos completos tuvo fue Zach Wheeler, uno de tus consentidos. Uno de mis consentidos que ha perdido todos en esta temporada. arrancado mal. Pero es muy buen pitcher. Es muy buen pitcher. ¿Cuántos habrá tenido? Tres. Tres. Tres juegos completos. Imagínense nada más a la época aquella de los ochentas cuando estaba Fernando Valenzuela que completaba 25, 30 partidos en la temporada, ¿no? Y bueno, por supuesto, la gran anécdota de Chito Ríos, ¿no? Chito Ríos. Claro, hablando de Liga Mexicana, no de grandes ligas. 26 aperturas y las 26 las completó. Todos completos y además su récord fue 24-1, ¿no? Bueno, y uno fue de un encuentro que quedó empatado contra el Córdoba. Por eso no se da la suma, no te da los 26 partidos. Pero fue 24-1 el récord, ¿no? Si no me equivoco, 23-2, una cosa así. Sí, sí, sí. Pero fueron 26 aperturas. Todos los que inició los completó. Fue increíble lo de Chito Ríos. Ahora, en el caso de Valenzuela también se fregaron su brazo, ¿no? Sí. También hay que decirlo. Tom Lasorda fue clave en ese departamento. Creo que se pudo haber extendido. La cara de Fernando duró mucho, pero de mayor calidad, ¿no? Porque ya al final ya no fue lo que había sido antes. Pero es que tiraba 140, 150 picheros. Sí, claro que también es una locura. Una locura. Es una locura. O sea, es impensable en esta época. Y lo que pasa es que, pues sí, también ha crecido mucho la especialización de los relevistas. O sea, digamos que uno de los primeros grandes cambios que se da en esos 80s, 90s, pues era cuando tenías tu pitcher abridor, tenías tu cerrador, y puedo decir que tenías ese pitcher puente, ¿no? Que era entre el abridor y el cerrador, que en su momento lo llevó a hacer Mariano Rivera con los Yankees, ¿no? Sí. Estaba John Wetland ahí. Sí. Pero, pues ahora tienes además estos pitchers a los cuales también les pagas millones de dólares. Y pues también tienes que usarlos. Y además son pitchers de una entrada, ¿no? Sí. De un episodio, cinco entradas el abridor, ya casi, casi de pijo. O que las salidas de calidad que les llaman, De seis entradas. Bueno, pero, si te está yendo bien, ¿no? Claro, cinco entradas está bien como eso. Y luego, uno para la sexta, uno para la septiembre, uno para la octava, y ya está el script. Sí, 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 y además el guión lo hacen a las dos de la tarde de partidas a las nueve de la noche. Digo, eso también es una realidad. Y lo que decía Pepe, de las salidas de calidad son seis entradas y que te hagan tres o menos caras limpias. Exacto. ¿No? Exactamente. Bueno, pues así, así nada más como detalle, ¿no? 50 juegos completos fueron el año pasado y en este dos mil veintidós el primer juego completo de la temporada fue el de Walker Bueller el lunes pasado en Arizona en contra de los D-backs, gran picheo de Bueller para su primera blanqueada en Grandes Ligas, ¿eh? Picheo de tres hits como lo señalabas. Ya tiene unos juegos sin guía ni carrera y es la primera blanqueada. Oye, pero en Monterrey cuando transmitimos aquel juego inolvidable viernes por la noche allá en la Sultana lo sacó a Bueller después de seis entradas y estaba tirando sin guía y para afuera y fueron cuatro pitchers a la larga los de lasaña. En otras épocas del béisbol obviamente se hubiera costado la chamba al manager pero otras épocas esto ya ha cambiado notablemente. ¿Algo más de Grandes Ligas lo de Oliver Pérez? Eso, lo de Oliver. Oliver Pérez que pues ya ya le dieron las gracias en Arizona y pues muy probablemente llegue con los todos de Tijuana, ¿no? Pero él comenzó muy bien, mi Henry comenzó muy bien y luego le dieron de palos. Sí, bueno inclusive ganó un partido que no es su especialidad llegó a 74 victorias en su carrera en Grandes Ligas además llegando a 20 campañas en el béisbol de las mayores un récord para pelotero mexicano pero de entrada me llamó la atención que haya jugado este año porque él la temporada pasada cuando se corona con los toros de Tijuana había dicho ¿saben qué? Ya gracias ahí nos vemos, ¿no? Y de pronto aparece con Arizona Entonces ahora a ver si es que quiere ser un poquito más la liga y jugar en Liga Mexicana Y sí alcanzó los 700 juegos en Grandes Ligas Sí que no es cualquier cosa que no es cualquier cosa entonces bien por Oliver pero pues ahora ahora muy probablemente pueda regresar efectivamente con los toros Pues sí a ver qué decide ¿no? A ver si tiene sobre todo si tiene ganas porque ya digamos necesidad pues ya no ya no es curioso porque para la pensión completa en el béisbol de Grandes Ligas son 10 años y él ya le dio la vuelta Ya dobleteó Y por ahí dice pues que le den doble pensión pero no no es así Oye también lo de este chico Luis González de San Francisco Muy bien De Hermosillo Este era el que jugaba con Medellas Blancas Exactamente Ahí estuvo un par de años y ahora con San Francisco y con ETA Home Run a principio de esta semana ¿no? No y además fue un cuadrangular importante porque fue el que decidió la victoria sobre los cerveceros en la novena entrada Por cierto qué buen arranque tenía San Francisco Muy buen arranque Digo esa división oeste está bravísima ¿no? Porque también Colorado empezó bien también San Diego empezó bien ni qué decir de los Dodgers solamente Arizona es el patito feo desde hace mucho tiempo Sí exactamente pero sí que bueno por este Chavo González ojalá que se mantenga por ese rumbo porque híjole qué difícil es establecerse ¿no? Qué complicado es establecerse sobre todo hablando de los que juegan todos los días si vemos en los últimos años es Alex Verdugo Luis Urias su hermano Ramón Alejandro Kirk y pues ya pues sí y bueno haciendo su lucha también como jugador de cuadro porque bueno una cosa son los piches otra son los de cuadro pero Alejo López ¿no? que también ahí está teniendo sus apariciones este año con los rojos de Cincinnati pero qué difícil es establecerse en una posición en las grandes ligas y este muchacho González había estado un par de temporadas con los medias blancas cuando mucho habrá participado en nueve juegos en dos años casi nunca lo fue sus tacitas de café como dicen y con los estelares de los medias blancas Luis Robert y con esos no había oportunidad de nada y ahora habrá que ver porque también va a haber una pequeña reducción de peloteros van a salir dos ahora en mayo entonces bueno ojalá todos ellos se puedan quedar ojalá ojalá bueno pues cerramos el tema de grandes ligas José Bicentenario a ver ¿qué traes? hace su presión pero pero chavita enséñate a la cámara chavita hombre por favor aquí es nuestro productor y quien se encarga aquí del baúl bueno en este caso tablabosa bueno ¿qué quieres que cargue un cofre? para hacerla de emoción no pues de emoción ¿dónde está nuestra caja de TUDN? producción y luego ya no dejan pasar las cosas en la puerta el otro día unas pizzas van para atrás no puede ser no puede ser por Dios santo y Valeria muriéndose de hambre los muchachos ahí ladrando y no no podían pasar las pizzas por favor pongan orden traje un par de camaritas fotográficas ¿verdad? así muy chistositas gracias chavita ya después de que de las de las cámaras acostumbradas de de los años 60 ¿verdad? aquellas Instamatic que ya mostramos en una ocasión una una Instamatic entonces en la década de los 70 principios de los 70 sacaron este modelito así medio medio dinámico medio este rectangular para la gente que nos está escuchando rectangular ¿verdad? pero además con flash integrado con flash integrado y toda la cosa ¿verdad? que esta cámara la verdad que que tiene muchos recuerdos porque esta cámara fue la que yo utilicé cuando fuimos a nuestros primeros Super Bowls para sacar las fotos entonces gracias a esta cámara tenemos esas fotos exactamente utilizaban un un rollo así que que venía de plástico y que nada más lo incrustaba uno luego luego es que ¿de qué marca es la cámara? pues es ITT Magic Flash Telefoto Camera sí señor entonces entonces o sea es Lepatit pero no no ¿qué pasó? ¿qué pacho? no yo esperaba una una Canon el señor está acostumbrado a las a las cámaras Nikon este todo eso ¿verdad? digo está bien está bien está bien dame chanza Lepatit pero bueno entonces Lepatit voy a otra más Lepatit no porque encontré esta estaba más o menos a la mano por ahí pero esta ahí hurgando en el closet y toda toda la bola de porquerías que tengo me encontré me encontré hasta en su estuchito y todo más compacta niños más compacta fíjense nomás esta todavía más compactita la marca Lepatit Lepatit bueno de entrada me lo pusiste al revés pero bueno es marca Sears ajá sí Tele 110 pero fíjate haciendo cámaras fotográficas Sears oye este bueno esta en otra ya no pero está aquí aquí en esta rondana le ponía este flash en esta en este agujerito donde pues dice que dice que tiene telefoto la cosa esa verdad cuando mucho se le pone rollo pero ya el flash era aquí no pero todavía como como que más portátil pues la camarita cuando le ponías el flash te acuerdas que le ponías el poquito y tomaba la foto y obviamente pues ya se se quemaba sí pero luego quitabas el el flash y te quemaba no pues sí y luego había el el cubo flash el cubo flash que tenía varios te acuerdas tenía cuatro entonces que giraba iba girando iba girando precisamente y lo y tomaba uno del cubito para no quemarse justamente pero bueno estas camaritas pues la verdad que llamaron mucho la atención pues hace cinco más de cincuenta años de de no la cámara clásica así cuadrada etcétera etcétera unas camaritas muy sencillas pero eran muy prácticas como decían sencillas pero valedoras mis niños y entonces ahora que encontré te dije pues vale la pena enseñársela mis niños así tan tan chiquitillas en algún viaje oye Pepillo tenías este así como no sé obsesión por las cámaras fotográficas no 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 la verdad no la verdad no este mi padre como se dedicaba al diseño de las portadas de discos y demás pero también le gustaba mucho sacar fotografías así le gustaba mucho y lo hacía bastante bien porque luego él mismo iba y sacaba fotos a los artistas cuando necesitaban para las portadas tenían a un fotógrafo ya especializado y todo pero iba con él y también sacaba fotos y todo y siempre le gustó la cuestión de la fotografía mi papá y mi hermano tuvieron una agencia de publicidad pero el nombre era audiovisuales de Valdés porque se especializaban en hacer presentaciones audiovisuales de transparencia de transparencia imagínate nada más nada más o sea bueno ya eso es así como que archi recontrarústico pero además yo me acuerdo una vez se habían casado unos amigos y entonces íbamos ¿quieren ver las transparencias de la boda? que bonito es todo es todo una caricatura de los osos que la tortura es poner a ver las películas del bebito del oso bebé y era una tortura y entonces me dio mucha pena pero bueno déjenme decirles que me eché una jeta espectacular o sea pero ojalá no haya roncado porque bueno oye pero lo que decías de los audiovisuales después de los proyectores que ponía uno el carrete con las transparencias y entonces le iba corriendo una por una una por una ya después vino el proyector que le llamaban de carrusel entonces ya eran ya de muchos y entonces ya lo podía se sincronizaba se sincronizaba y eso era lo que servía precisamente para los audiovisuales creo que por ahí por ahí hay algunos y si lo rescato lo traigo para que lo vean seguro lo tienes de 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 carrete pero pero pues bueno estas cosas son unas verdaderas antigüallas pero créanme que sí sí servían sí como no gracias a esa cámara como decíamos tenemos fotos y bueno ahorita nos estaba acordando del proyector que ponían en la escuela de sesión de de video bueno no de video de películas entonces además eran eran pues mudas muchas de esas películas entonces nada más oías el el motorcito no como corriendo el carrete ajá ajá y si eran películas mudas ajá sí 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 pero bueno ya es de otras épocas mis niños adorados ahora sí que han de decir bueno bueno es del paleolítico creo que a ti ya no te tocó Pepillo nunca estuvo digamos en la oficina de deportes él siempre ha estado como externo pero enriquecí pero yo creo que ya no te tocó había una época en la que hablabas a filmoteca de en 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 televisa y entonces pedías este necesito material de Héctor Espino ¿no? y a veces te mandaban este una BPR que era una cinta de una cinta de video ya 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 choncha pero digamos que era lo moderno de esa época pero a veces te llegaban películas películas te llegaba película y entonces había una una como basecita así donde ibas viendo este el material una una moviola debe ser o la que usan en el cine ¿no? me imagino digo la verdad no sé pero era una basecita y ahí alcanzaba con luz y entonces ahí veías cuál era el material que querías escoger y auténticamente auténticamente con tijera lo recortabas y entonces ya tenías tu material para la para la edición increíble increíble era artesana la onda no no totalmente totalmente pero me acuerdo cuando íbamos a grabar audios con nuestro buen amigo Johnny Johnny Laguna sí 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 actualmente narrador de Fox Deportes en Estados Unidos exactamente pero bueno grababan una cinta cinta de audio no digital como ahora y entonces si la regabas híjole bueno pues tenían que regresar y justo tenías que entrar en el momento para hacer la edición ¿no? o sea era muy artesanal también el asunto como también cuando editaban en las cintas que eran de esto que decías de la VPR que eran cintas de una pulgada y entonces también los editores eran unos auténticos artistas porque una cinta digamos era la que estaba grabando y otra era la que reproducía y en el momento exacto pum le ponían a grabar en esta ajá para empatar las cintas o sea eran ahorita la verdad digo tiene su chiste lo que hacen pero ya no es con ese ese tino tan exacto que debía tener es que eran unos auténticos magos para hacer ese trabajo en los cuando se grababan programas solamente de audio que luego había que editar te acuerdas que le marcaban con una especie de gis claro claro exactamente sí bueno inclusive también cortaban sí cortaban y luego pegaban sí sí todo para que ensamblara el asunto y bueno y en las cabinas de radio en ese tiempo y que a nosotros nos tocó trabajar tantas veces antes de la computadora y todo esto los operadores eran verdaderos magos fantásticos porque tenían la pauta comercial con un altero así de cartucho ¿se acuerdan? sí y luego poner los discos pero discos de acetato y en la canción fulanita y arrancarlo y todo esto mientras estaba la pausa y luego metían el anuncio de este y del otro taca 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 no que bárbaro era increíble el trabajo de ellos la verdad que sí ahorita no sé por qué cuando dijiste operador de audio hacíamos acción W y se hacía aquí en la que hizo W hace tantos años pero muchos años que hubo una yo casi siempre iba al restaurante mi viejo que se hacía ahí hicimos acción muchas veces sí y a mí me tocó varias veces ir con el conde Calderón y también con Echeventura Félix Félix Sordo sí Félix Sordo y era padre porque bueno me tocaba terminando el fútbol americano los domingos entonces era mi viejo y entonces pues comía rico y de agrapa y ya no te ibas este pero pero también algunas veces las menos llegué a ir a la cabina que por cierto me pagaban a mí me pagaban doscientos pesotes de aquella época que se le quitan los tres ceros pues son veinte centavos de ahora lo que me pagaban por programa y este ah pero cómo te divertía ah no bueno eso sí nosotros ganamos por el estilo y comía también rico pero me acordé era un operador que usaba muletas y que le encanta echar el ajo y entonces se levantaba y se bajaba los pantalones y te enseñaba las nalgas contra el cristal contra el cristal trataba de hacerte reír pero era algo singular ganábamos nada prácticamente pero nos divertíamos mucho la cuerda de Toño Rocha también no vamos a decir que así no porque eso eso es lo de las nalgas pero veinte veces peor es más una vez de Toño Rocha dentro de lo que sí se puede decir de Rocha era que llegaba a los tuyos donde estábamos transmitiendo y nos apagaba los monitores te quitaba el micrófono te daba un beso ese Toño Rocha un tipazo la verdad pero sí estaba medio Lorenzo cierra tu baúl mi querido José Vicente estos programas de Acción W los hacíamos en 1982 ochenta y tres ochenta y cuatro sí, sí, sí pero además era una multitud o sea ¿cuánto duraba? la coronisa era colectiva ¿cuánto duraba el programa? como tres horas exactamente como tres horas era en la noche era como de seis a nueve terminábamos a las nueve a mí me tocaba cerrar con el tenis con los passing shots me acuerdo ahora ya existía ya existía en ese entonces Acción en Televisión ah no, claro y muchísimas veces hicimos Acción y luego nos fuimos a hacer Acción W sí, claro muchísimas veces sí, sí, sí que en la tele empezó por el 79 sí sí, exactamente como en 79 sí, pues a mí me tocó prácticamente el inicio de acción y los personajes en ese entonces hablando de acción de la televisión Fernando Marcos Ángel Fernández Fernando Luengas Adiel Bolio todo el elenco cuando sal Fernando Rosum si había tenis Chente Zarazúa Paco Contreras Sony por supuesto no sé si dijiste el mago el mago claro no, no, no qué bárbaro bueno Pepillo sí señor muchísimas gracias Pepillo muchísimas gracias más antigüayas Henry NBA pues hay seres que están definiendo pero lo más destacado hasta ahora perdón ahí viene ahí viene Chava ¿qué pasó Chavita? o sea necesitas a Chava para tirar ¿qué pasó? ¿qué pasó? han durado entonces todo lo que enseñas ya luego lo tiras no, no, no han soportado décadas chiquitín gracias Chavita gracias perdón que lo interrumpí no, está bien pero bueno ya se me olvidó que de la NBA hambre pues sí pero usted nada más a ver pláticanos Pepillo tírate tu rollo nada más te estoy recordando por Dios de veras ya está insoportable con sus dos pinches camaritas ya no voy a hacer ni vale bueno platíquenlo señor del básquet del deporte ráfaga pues ¿te interesa? sí señor que eliminaron a los Nets tengo entendido exactamente pero usted que conoce ilústrenos por favor bueno ok pero quiero necesito tu atención así estoy poniendo atención pues fíjate perdieron contra Boston los cuatro partidos ahora el margen de derrota sí el margen de derrota de Brooklyn fue en promedio cuatro puntos y medio o sea el primer partido es aquel que pierden con la canasta en el último instante de Jason Terum ahora lo que hace Boston es espectacular en tres de los cuatro partidos secaron completamente a Kevin Durant y pues también la ofensiva es sensacional del equipo de los Celtics de Boston que de los equipos que están vivos en la conferencia el este yo creo que podría ser el mejor en este momento y de los Nets es una gran gran decepción una temporada en la que pues ahí está James Harden pero Harden sabemos que es como como las ratas cuando los barcos empiezan a hundir que dice ay nos vemos y ya no estaba a gusto y se fue a Filadelfia y luego la situación o sea no es como los músicos del Titanic no 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 que se quedan hasta el final absoluto contraste estoicos pues no y lo de Kyrie Irving que pues jugó pues básicamente la mitad de la temporada porque por el mandato de vacunación en Nueva York y que él no se quiso vacunar entonces no podía jugar los partidos en casa lo que es también absurdo de Kyrie Irving es que ya en los partidos de postemporada dice no bueno pues es que nos faltó química pues como no si el señor se perdió la mitad de los partidos y luego trajeron a Bencimos de Filadelfia y Bencimos bueno pues es un tipo que vamos a respetarlo porque dice bueno que no nada más es la cuestión física sino que también tiene asuntos de salud mental que resolver pero pues también muchos de sus compañeros y la gente alrededor decían bueno y donde está también ese deseo esa hambre de colaborar de contribuir pues es una superestrella lleva un año sin jugar entonces ¿por qué no participó tampoco? sobre todo en el juego número 4 y en el caso de Steve Nash pues también quemó a Kevin Durant porque pues oye estaba 46, 47 minutos por partido sin un solo respiro pues estaba auténticamente ahogado entonces pues es una gran gran sorpresa no tanto que Boston le haya ganado a Brooklyn sino más bien la fórmula que les gana y que los barren cuatro partidos sí, la barrida bueno sí es complicado hablar en este momento de más de los playoffs porque evidentemente se van dando resultados pero bueno Boston ya avanzó a la segunda ronda y José para concluirlo de la Fórmula 1 oye muy bien Red Bull en el gran premio que se desarrolló en Imola el 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez Checo Pérez que trajo a raya a Charles Leclerc para que no para que no avanzara más y sobre todo con los resultados que ya ya está ya muy pegadito en el campeonato mundial de pilotos Verstappen a Charles Leclerc tomando en consideración que ya hubo una carrera Toño y Enricón que abandonaron casi al final tanto Verstappen como Chico sí, sí, sí y además la fórmula que se presenta la carrera porque Checo Pérez rebasa a Leclerc en la arrancada y esto ya lo coloca en este segundo lugar y pues ya le decían a Checo Pérez el ministro de defensa la forma exactamente la manera en la que defendió esa posición y Leclerc se desesperó y cometió un error y eso provoca que termine del tercero hasta el sexto lugar entonces pierde puntos importantes y también fue un gran fin de semana porque se realiza la carrera sprint en donde Verstappen termina en el primer lugar Checo Pérez también se sube al podio es una de tres carreras a lo largo de toda la temporada que van a tener el sprint están pues muy contentos en este aspecto yo creo que es algo divertido y habla Ross Brown uno de los hombres importantes de la fórmula 1 de el año próximo pues subirlo y que en lugar de que sean tres carreras pues tener seis fechas en esta temporada en la que tengas la carrera sprint entonces pues van muy bien los Red Bull y llama la atención el circuito este tan especial de Imola que está muy angostito entonces rebasar ahí está está complicado por eso la desesperación de Leclerc y por eso la importancia de que Checo se puso adelante además durante el trayecto el transcurso de la carrera muchas veces afocaron este Pierre Gasly como no dejaba pasar a Hamilton y nunca lo pudo rebasar por más que intentó lo mantuvo atrás 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 y Hamilton cada vez se va desesperando más bueno es un año bien difícil para Lewis Hamilton muy bien señores ya tengo que entrar en una junta que se esperen pero antes otra hoy hoy es hoy es es martes es martes de inauguración de los Diablos Rojos del México frente a los mariachis de Guadalajara pero también de inauguración del Salón de la Fama de los Diablos Rojos del México un abrazo y una felicitación para Alfredo Harp Agustín Castillo y para toda la gente que está involucrada y Otón Díaz y toda la gente que está involucrada en este proyecto y mi pregunta a Henry Pepillo más bien recuerdo que recuerdo tienen de un Salón de la Fama que les haya dejado así algo muy especial un Salón de la Fama pues en mi caso no tiene nada que ver con deportes no, no, no importa no importa y es el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland porque se nos perdió Pepillo sí, pero además luego también me tocó varios años que se dio esta final del básquet de Golden State en contra de Cleveland entonces digamos que recordé lo que había sucedido este año atrás ya fuiste un asiduo fui un asiduo visitante del Salón de la Fama es que en Cleveland no hay nada no hay casitita ya con eso tienes bueno llegué a ir ahí un par fíjate que curioso porque llegué a ir un par de veces con Miguel Briceño y con Schutz pero la primera vez queríamos ir a desayunar y no nos dejaron entrar creo que no traían su identificación y creo que no dejaron pasar a Schutz o a Miguel Briceño uno de los dos y ya nos fregamos pero este este Salón de la Fama es verdaderamente fantástico con colecciones increíbles y pues además le van sumando y sumando y sumando año con año aquella primera vez que fuimos estaba el coche de Janis Joplin y también un ala que era para los One Hit Wonder una zona para los Beatles que está muy padre porque no nada más te ponen las portadas de todos los discos sino también del porqué de cada una de las cosas manuscritos y todo ajá exactamente entonces pues yo me quedo con el Salón de la Fama se me hace que Pepillo también yo lo disfruté enormemente por poco y llegamos tarde a la transmisión de la serie mundial imagínense pero ya en ese momento el niño Pepe Segarra a favor de presentarse en el que uno estaba nevando estaba nevando ese día francamente estando en el Salón de la Fama todo me valía más lo disfruté enormemente cuando fui con los muchachos luego en el 85 que fue la primera serie mundial que hicimos juntos que fuimos al Salón de la Fama luego regresamos en el 97 también estuvimos ahí cuando jugaron los Marlins y los Indios y más recientemente hace 6 años en la serie mundial de los cachorros y los Indios también regresamos y en esa ocasión tuve la oportunidad de ir con mis hijos que me alcanzaron y la pasamos a todo dar pero ahora que decías de Salón de la Fama yo me quedé con la onda también del béisbol de un jugador y me acordé de Héctor Espino y un momento para mí inolvidable fue que en el 64 que fue esa gran temporada de Espino de los 46 home runs que me acuerdo que mi papá nos llevó al juego a mi hermano y a mí y fue cuando pegó los 3 home runs en Londres a los Diablos Rojos del México y todos por cada jardín en el derecho en el central y en el izquierdo se voló la barda Héctor Espino que para mí ha sido el mejor bateador mexicano que ha existido el Superman de Chihuahua y el Salón de la Fama entonces de Monterrey sí el Salón por supuesto Salón de la Fama del Béisbol Mexicano del Béisbol Mexicano y yo también la verdad yo también pensaba en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Anri un placer igualmente José Bicentenario encantado de la vida y seguiré trayendo porquería ya quiere que las tira a la basura el señor Buraco no estabas buscando o sea no las puedes poner ahí un ladito estaba sacada para meterlas a la bolsa qué inútil ya imagínese llevamos trabajando cuántos años y ya me gracias por acompañarnos esto fue amigos sí amigos votos votos y todo ahí ¡Suscríbete!